regresando con el tercero así quedó el guisado de pollo con albergas partidas plato servido y con una rica ensalada de espinaca yo quería comentarles también que la albergita la pueden cocinar aparte la pueden cocinar aparte y luego lo mezclan con el pollo así cocina rápido también bueno eso es lo que quería mostrarles como quedó espero les guste en sus hogares eso es todo y como siempre no se olviden de mi canal y darle un like y compartir el video que tengan bonitas tardes y como siempre salgan protegidos Dios los bendiga gracias por ver el video gracias por ver el video